Música Amigos muy buen día Pues que andamos miren Ando otra vez con el Spectra V3 Del amigo Ramón López de Kentucky A quien le mando un saludo Y ahorita andamos comenzando apenas Más que me acaba de hablar Miguel Que sacó una carolos creo Y que anda cerca de mi Vamos a grabarlo Ahí está el profe también miren Ahí está con todo también el profe Miguelón Ya lleva creo 3, 4 cosas Miren Carolos Está algo doblada pero enterita No está bien preciosa Ahí está miren Carolos medio real Ya siéntate Miguel Como dice él Que más llevas Miguelón Llevo una medallita colonial Llevo un dedal Una moneda americana de un centavo Este Y el carolos Felicidades Ya nos va bailando Nos va bailando Si se va a descansar ya Y bueno vamos a seguir Aquí andamos en esta Impresionante hacienda Miren a un lado El compañero Rubén ya Sejó permiso aquí en este pedazo Y pues aquí andamos dándole Ahí anda mi carnalito Al fondo Y vamos a ver A ver que más suerte hay por aquí Vamos comenzando como les digo Vamos comenzando Y pues vamos a ver que más Que más hay Tenemos Allá de aquel lado Del otro lugar Donde sacamos la otra vez Macuquinas Entonces Pues hay buen augurio Ya pintó bien la cosa Continuamos Y miren ahorita Aquí anda cerca de mí el profe Y aquí A flor de tierra Encontró algo bien precioso Miren nada más Que chulada Es que un hacha O algo así Un hacha De piedra Miren Un hacha prehispánica ¿Quién se entrego ahí? Pues ahí está Bien profe Está bonita Un hacha prehispánica Sí Ahí está el profe Mirenlo Ahí estamos Ya tenía rato Que no iba cuando Nati Hasta ahora Sí hombre Hasta hoy Ahora sacamos algo bueno Y aparte de esto Sí Que esto es muy Antiguo Sí Es de lo más antiguo que puede haber Y aquí lo encontramos Sobre la tierra Sí Hay que seguirle Sí vamos a seguirle A ver que más sigue saliendo Como ven pues es que Sale de todo aquí amigos Entonces hay que andar al alba Porque no Todo lo detectan los aparatos Hay cosas que son importantes Y no son de metal ¿Verdad? Bueno Continuamos Y pues miren amigos Como ven acabo de sacar mi Equinox Lo que pasa que La vez anterior que saqué El El otro aparato El Spectra V3 Con la pila recargable Como seis veces Durante el lapso del día Se me apagó Pero como el compañero Rubén El dueño del aparato Me dijo que La pila esa no servía muy bien Pensé que era la pila Ahorita le puse pilas alcalinas Que me dejó el también Este Margan bien la carga Pero Volvió a apagarse dos veces Ahorita en este lapso De una hora Pasadita una hora De búsqueda Dos veces se me apagó De repente Entonces pues igual Mejor lo guardo Lo guardo Mejor saco mi aparato Y pues ya Ando comenzando ahorita Ahí están los vehículos De ahí me viene para acá Ya Este Miguelón Me hizo el paro De sacar el Aparato Y miren Ya saqué aquí La primera pieza La primera monedita Que es Ah un centavito Creo Si Un One cent Eh Que vole One cent Chunchuan Ahí está el sujeto El centavo Un centavito norteamericano Es lo primero que me sale De algo bueno Entonces Pues bueno Después platico con Ramón Para ver lo de Esas fallitas del aparato Y continuamos amigos Amigos Pues que quieren Que me acaba de decir Ahorita Rubén Que sacó Lo que fui a cambiar el aparato Hace rato No es que se fue Sacó un monedón Si Eso es que fui a A dejar Ay 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 Miren nada más Que chuletota sacó Me dio 96 Como carolos No es plata Si Lolo se siente Si es plata Si No es falsa de época No A poco No No es falsa de época A poco si Entonces Nada más que chuleta Y ahorita también Así donde va A chepe Ocho reales Ay profe A ver Y te va tu monedota Miren Que bonita Medalla De la Virgen de Guadalupe Tiene hasta grabado Abajo Si Oh pues preciosa De la Virgen de Guadalupe Y ya casi me voy Ya casi se va No ya lo que quieren Que me vaya Porque después No les voy a dejar nada Ay Míralo No estamos vengos Por un rato Si Si Pues ahorita vas a chambear Hay que tenerla Y hay que aprovecharla Ahorita Que estamos aquí No pues que bueno Nos quedamos todo un rato más Y que bueno que ya te tocó esta suerte Ya saben hasta el otro lugar donde está Si Si al rato le caemos Todavía aquí está bueno Nomás que pues hay que buscarle con calma Así es Ya nos vamos por Camachín Andale Eh si Ya nos continuamos Y pues ahorita ya vamos allá para el lugar macuquinero Donde han salido macuquinas Vamos a cambiar de lugar Y antes de salir a la cartera Miren Da un número 9 8 Pero el tono es bueno Por aquí así fue Aquí ya han pasado los compañeros Ahí están las pisadas Me han dado por aquí Nomás que como todos sabemos No No siempre se pasa el plato al 100 por todos lados Ahí es espacio donde se queda un tonito Ya salió acá Este Y ahí se quedan piezas ¿Verdad? Entonces Pues ya la suerte de cada quien Por aquí está Aquí está Ay 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 Una medalla colonial bien bonita Miren enterita Ahí está vean Está bien grabadita Y entera miren Con su reaza completa Es de la dolorosa La virgen de los dolores Ahí tiene Las espadas clavadas La virgen de los dolores Y acá No sé cual santito sea Ahí está miren amigos Chulada de medalla colonial Bueno Vamos a cruzarnos para el otro lado Y a ver que más sale Y a ver que más sale Continuamos Y miren aquí me da un tono muy bonito Me da número 21 al 23 Entonces Pues es buen número Muy buen tono Vamos a ver si ya salió Vamos a ver si ya salió Me da 23 firme ahora Pero sigue ahí mismo Abajo Ay 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 Ya salió miren Aquí está Vean Anillo Enterito miren Qué bonito Es de cobre O bronce No sé No es bueno Así de metal pues Pero es una satisfacción Bien grande Amigos ya saben Lo bonito que siente Rescatar este tipo de piezas Coloniales sobre todo Este Pues sí Se siente muy bonito Bueno Vamos a ir adelante Continuamos Miren allí Donde fue Aquí Ahí está la manchita de la tierra Acabo de tapar el agujero Donde saqué el anillo Como ahorita vengo caminando así para acá Aquí me da otro tonito Que ya salió Miren de aquí Pero me lo da muy variante Muy variante Aquí La pica En 10 El número me lo da en 10 Ese número es un anillo Un casquillito de bala Un dedal No sé Este tipo de cositas entran Allí Por aquí dio el tono ahorita Va Pues ahora Va Pues ahora Aquí está Hay que hacer algo pequeño Voy a agarrar muy bien Aquí está Miren Un arete O no sé Miren Aquí está Puedo ver si está Una insignia Que tiene como Una espadita Algo así Miren Igual no la muevo ahorita Porque se va a romper Pero Puede ser parte de una insignia Ahí está Miren Aguardo Y continuamos amigos Qué chulada de lugares Seguimos No pues miren nada más Lo que me acaba de salir ahorita Me sonaba Y me sonaba Abajo y abajo Y ahorita con el pico La El piquete que le acabo de dar Miren Está bien profunda Qué será Qué será Qué será Qué será Qué será Vamos a ver Qué es Un monedón De Un tepalcatón No chuladas de monedones Miren Un tepalcatón Y entonces Muy buena moneda Y bueno aprovechando ahorita Con esta monedota Que acabo de encontrar Quiero Enviar un saludo Porque un amigo Un amigo este Me Me dijo que le mandara saludos Y pues cómo no Verdad Porque me da mucho gusto Que haya personas Participativas Allí en mi En mi canal En mi canal Y que me estén comentando Y que me estén este Pues diciendo cosas bonitas Motivándome Verdad Hasta hice una lista Déjenlo de vuelta Al celular Y bueno Aquí desde este Barbecho Quiero mandar un saludo A todos Bueno parte de Las personas que me comentan Allí en mi canal Juan Carlos Juan Carlos De Ramos Arispe Es la persona que Que ayer me comentó Estoy platicando un rato Y pues bueno Le agradezco mucho Este Que me comente Allí en mi canal Juan Carlos De Ramos Arispe A Ranitas Ticomán Al Kiki Detector Fernando VII José Luis Temblador Antigüedades Y Monedas Jiménez Que es el Omar De San Juan de los Lagos Ramón López De Kentucky Sebastián Alonso Formación Virtual Gabriel Neri José 1995 Dante Auditore Norberto González María Navarro Marta Margarita Ibarra Explorando Ando Juan Charú Hermano Un saludo Y Detección Río Verde A Juanito Hasta Río Verde Bueno pues aquí andamos Dándole Vamos a ver que más sale Un saludo para todos Ustedes y muchas gracias Por sus comentarios Vamos a ver Que más hay Aquí este lugar Es Macuquinero No sé que hayan sacado Los compañeros Pero pues vamos Comenzando Seguimos Ahí está La tos Miren Me da 27 28 Sube hasta 30 No sé qué vaya a ser La verdad La verdad No sé qué vaya a ser Pero el tono es bueno Aquí está Miren Me dijo La lástima Cobre Parte de una insignia O Un adorno No sé qué sea Pero está Está este mocho Es de cobre Es verde Pero bueno A ver si sale algo grabado Por ahí Sonaba muy bonito Te voy a checar de nuevo A ver si era todo Lo que había Vamos a ver Si era todo Bueno Una emoción más Verdad Y también un saludo A mis compañeros Como no Los compañeros De grupo de búsquedas Al Alfred A este Chivis Que no vino Iba a venir Pero no pudo Más anda Miguelón Mi carnal y yo Ya se fue el profe Esos fueron sus labores Y al rato vamos por Camachín Ahí es Es medio turno cada uno Un ratillo más Vamos por Camacho A este Toño de Lagos A Omar Jiménez Como ya lo mencioné allí De antigüedades Este A Alejandro Santos Un saludo amigo A ver si para este fin de semana Coincidimos Y Pues a los demás compañeros Este Mario Mario Y ¿Quién más? ¿Quién más? Por acá Espero nada más Bueno Aquí nos vemos Vamos por otro tonito Miren El tono es bueno Constante No de los mejores Pero Me gusta ese tipo de tonos El número es 7 Muy bajo la verdad Aquí está Miren Con razón Es una medallita Creo chiquita Bueno pues Algo que les quiero comentar Ahorita aquí con esta Medallita Si es medalla Está rota de arriba De la reaza Falta la reaza Arriba Pero no hay que hacer una medalla Está grabadita Está bonita Algo que les quiero mencionar Aquí en este hallazgo amigos Es que no hay como conocer su equipo Cada quien Conozcan su equipo Hagan pruebas Lean el manual Este Sobre todo Lean el manual Y que vean sus funciones De su equipo Las funciones que tiene Las calibraciones Los ajustes Y luego hagan pruebas Y después salen a campo Porque no está de más Muchos compañeros Veo que ahí piden Consejos Este Sus calibraciones De otros compañeros Pero Pues eso les puede servir Y no Porque hay compañeros Que yo he visto que Que la verdad No me gusta Como calibran sus aparatos Mis respetos para todos ¿Verdad? Pero En lo personal Por ejemplo El Equinox Hay algunos compañeros Que yo veo que no me gustan Sus calibraciones Que traen El modo de búsqueda Con lo que lo usan Pero bueno Cada quien Entonces si les digo Es muy importante Que Para mi lo mejor es Leer el manual Hacer pruebas Y luego ya después Salir al campo Y ya hacer los ajustes Necesarios en el campo En búsqueda real Y es como Ustedes van a poder Obtener piezas buenas Porque hay algunas piezas Hasta de plata Que dan tonos bajos Números bajos Pero ya conociéndonos Su equipo Sabe que puede ser Pieza buena Y bueno Como dice Piporro No es regaño Es consejo Continuamos Miren Que les acabo de decir Por ahí iba pasando yo Ahí está Donde iba Ahorita vengo de allá Para acá Y vean aquí El tono que me agarra Ya vi lo que es Pero miren Nomás que chulada Oigan Está bien negrita Miren Vean Macaquito Negra del sol Miren Ahí está No está grabada No está bien grabada Ya está algo lisa Pero igual no deja ser Un macaquito de medio real Ya muy apenas Se le nota el grabado Es de las más deterioradas Que han salido aquí Pero fin Es una macuquina Ahí está A flor de tierra amigos Para que vean Que importante es la técnica De Todo tiene que ver amigos El equipo La habilidad y conocimiento De la persona Hay que saber Usar el aparato Y tener técnica Para andar Buscando en el campo Ubicar los manchones buenos Saber peinar Esos manchones buenos Porque a veces Se pierde mucho tiempo En lugares donde Casi no hay marcas Entonces Todo tiene que ver Les digo Para una Ahora si que al final De cuentas Ya cuando uno termina La búsqueda Los resultados De cada persona Pues ahí se refleja Todo La habilidad Conocimiento La capacidad del aparato Y todo Verdad Y bueno Continuamos Y vamos por otro tonito más Miren De ahí salió Un 27 firme Me da buen tono Pero Ahorita ya es fuerte Ahorita antes de escarbar Era leve Era sencillito Híjole Hasta pasa Es que va a ser ficha Ojalá Está bien rara Si Si me ves que Si va a ser ficha Miren Dejen la de hoy Una pasadita Miren Sigo grabando Si Tiene toda la cara De ficha Ahorita vemos Vamos a ver Y aquí vamos Por otro tonito Bonito Miren Ya no se que No me ves Porque se puso Negra la pantalla Con el sol Pero Me guio por el puro tono Me gusto Caramba Aquí está muy duro Es un terronzote Vamos a ver A ver si Ya salió Ya salió Ya está afuera ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Un botón De aluminio Si es aluminio Pero bueno Botón es botón ¿Verdad? Lo guardamos Más porque nos emocionó Continuamos Vamos por otro tonito Bonito Miren Esto ahora está Pero si Con todo Está pegando Sabroso El solazo Vamos a ver Ya salió Ya está afuera Ahora vamos a descubrir ¿Qué es? Ándale Platita Platiux Aquí está Amiga Con mucha tierra Todavía pegada Son cinco centavos De plata Está el águila Muy bonita El águilita Lo que sea Cada quien Bonita Guapa Bueno Platita Ya siquiera Ya llevo otra Pieza más de plata Continuamos Yo creo que Mero nos vamos Amigos Son como La una y media O dos de la tarde Y Yo creo que Nos vamos Está bien caloso El sol Y no Está insoportable Miren Eso Y luego Los hoy Estos que andamos Haciendo Ahí salió algo Ya está afuera Pero pues También Miren Vean Vean Lo que me acaba de pasar Se rompió El El Ay Dios mío El soporte del brazo Miren Se acaba de romper Y pues Por más que le acomodo No, no queda Se mueve Y se mueve Y es muy Es muy este Molesto Andar así Más Al detener Por la esponjita Que tiene pegada Pero Ya anda despegada Pero bueno Otro punto Aquí Siempre Pues Son los puntos Como se puede decir El Los puntos malos De los Equinox Las orejitas Del plato Y el soporte Del brazo Aunque su funcionalidad Una chulada Lástima Lástima De los detallitos Que salen Pues Por aquí está Aquí está Miren La de Galicia Fichota Ah no No, no Es un Un rosatón Antiguo Miren Más que chulada Una flor Como la flor Como la flor Ahí está Miren Está pesada Va a ser de bronce Si, está dura Está pesada Bueno Otra pieza más Ya mi carnalito Está ya En el vehículo Ahí está la sombrita Y Por acá anda Ahí está Miguel Miren Ahí por donde está saliendo Humo negro Y ahí derecho Está Ahí está escarbando Bueno Vamos a ver que más sale Les llueve con un ratito más Nos retiramos Pero por lo pronto Seguimos Ahí está Miguel Miren Miren Y ahorita aquí Me da un tono bonito Vamos a ver que Ya pasa Miguel Está en derecho Al vehículo Mi caralito no se ha movido De allí Entonces yo creciendo Vamos un ratillo Trata voy a ir acercando ya Para hacer la publicación final Y vámonos A descansar Ya salió Ya lo que salió Salió Y lo que no salió Pues no salió Ahí se queda Para después Quizá miren Una monedita vieja Ya saben Que yo saco puras Monedas viejas Y Y una que otra reliquia Yo nunca saco tesoros Chihuahua Que mala suerte la vida Que nunca saco tesoritos Un centavo Monograma Les digo Puras monedas viejas Y En una que otra reliquia Pero nunca saco un tesoro Diez años en esto Y nunca he sacado un tesoro Bendito sea Dios Bueno Continuamos Miren amigos Ahí está Miguelón Si vamos ya Rumbo al vehículo Ya para retirarnos Y miren aquí Ya yendo hacia allá Miren Me agarro ese tono Lo ubique con la pura mirada Y aquí está Miren Miren Que es No sé Botón Es botón Botón de Tiene mucha letra No sé qué diga Ah León Guanajuato Dice León Guanajuato No sé qué Pero dice León Guanajuato Botón antiguo Bueno Ahí está Miguelón Miren Así es su último agujero Yo creo Que ya está ahí el vehículo Ahí está mi carnalito Allí Está en el vehículo Esperándonos Bueno Seguimos No pues que creen amigos Ya hemos terminado La búsqueda de hoy Le paramos temprano Como ven Miren el sol Está aquí arriba Son como las 3 de la tarde 3 y media 4 Son exactamente Las 4 de la tarde Y miren Para que vean Ahí está el sol Mírenlo Aquí arriba Y allá la luna Y allá la luna Entonces Le vamos a parar temprano Porque Ya nos cansamos El sol está muy fuerte Y todo Pero ahí va Miren Esto es lo de mi carnalito Lo que sacó Lo mejor Tenemos muchos fierros En las bolsas Pues hacemos la publicación De los fierros Esto es nada más lo mejor Es un anillo No sé que pieza sea Varias monedas Y ya va Agarra 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 No tumbó piezas No No me tumbó una Pero ya las reconozco Esta era mía Esta era mía Es la que se filta por el camino Espérate Que puedes mirarlo Te digo que ya te la está aplicando Mi carnal No pasa nada Bueno Volvemos a seguir Proseguimos Mi carnalito Monedas Una de plata Una colunaria Sí No decimos vitraca Porque No 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 Pecado capital Si decimos vitraca Columnaria De medio real Columnaria Macuquina De medio real Y otras monedas Una medalla colonial Botones Balas Una balita Un supositorio Eso es lo de mi carnalito Miren Y luego vamos con lo mío Es esto ¿Dónde está prendiendo un aparato? Sí El mío Esto es lo mío Miren Como ven Pues bueno También me ve muy bien Gracias a Dios Medalla colonial Cinco centavos de plata Otras piezas Una mancuernilla Esta no sé que vaya a ser Está muy chistosa Macuquina de medio real Esta es una insignia Creo Ficha de hacienda Medalla colonial Y otras monedas Y botones Y esto es lo mío Miren Así Ahí está ¿Y sabes qué? Y luego vamos con lo de Miguelón ¿Sí carnal? ¿Neta? ¿En serio? Bueno Vamos con lo de Miguelón Miren Un anillote Monedas Anillo Una de 20 centavos de plata Una carolus de medio real de plata Una medalla colonial Y una fichota de hacienda Y la puso al revés Ay Miguelón Ahí está Miren Muy bonita ficha de hacienda Goresota y preciosa Esta Entonces Miguelón Su servilleta Y mi carnalito Es lo mejor Lógico Trae muchos fierros ahí En las bolsas Ya hemos vaciado muchos fierros Y pues no No queremos hacer Tanta bola Ya pues hago mi publicación Con todos los fierros Porque si son Algunos fierros interesantes Antiguos Y ahí está Miren Esa es la cosecha De los tres Y bueno Carnalito Pues nos pasamos a retirar Un saludote para todos Un saludote para todos Este bueno Para los videos decimos casi casi lo mismo Si Ya saben que Un saludos para todos Y si quisiera recomendar al canal de mi canal Para que se suscriban Y no se pierdan Este Las Natiaventuras Eso está Sale 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 Este que dice Miguelón Saludos a todos Saludos a mi amigo Chivis Alejandro Que no se me vaya Nuno El zurdo Toño Sergio Este Y pues nos vemos Para la próxima Y no se olviden De escribirse al canal De Donati Reliquias Con mucha historia El gran pez El gran pez Y bueno amigos Pues les digo Pasamos a retirarnos Muchas gracias a todos Ya les mandé Los saludos Gracias a todos Los que me comentan Los que están ahí Suscritos a mi canal Y Pues vamos a ver La próxima aventura Será el fin de semana Ahorita por lo pronto Nos retiramos Y Pues gracias a Dios Todo bien Un saludo para todos Hasta la próxima Gracias a todos